Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es una versión Matchbox, así es de la marca Matchbox y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Volvo V60 versión Matchbox y bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto de lujo familiar del automotriz sueca Volvo tal cual les dije, este es de la línea Matchbox como pueden ver es un auto muy bonito, muy bonito este auto de lujo familiar existen dos versiones de este modelo, el V60 normal y el V60 cross country y también podemos ver que su carrocería es completamente de color azul como ustedes pueden apreciar aunque veo que la cámara lo capta de color celeste pero de color azul bueno, podemos ver entre sus detalles sus espejos retrovisores sus limpias parabrisas que están debajo del mismo parabrisas podemos ver que las ventanas son transparentes las ventanas, tanto el parabrisas como la ventana trasera de las laterales podemos ver también que las puertas, bueno, las puertas no se abren, son fijas los rines son de color plateado, aunque están un poco deteriorados podemos ver también sus luces que son más o menos entre gris y negro podemos ver que en el radiador está incrustado el logo de la automotriz sueca Volvo podemos ver el radiador de abajo podemos ver acá, acá atrás, bueno, podemos ver que dice claramente la licencia Volvo en la puerta, en la puerta trasera y podemos ver claramente que la placa matrícula dice V60 el nombre del modelo, sus luces traseras son de color rojo esta cosa que tiene acá, que tiene acá la punta de la parte trasera, no sé qué es podemos ver que tiene uno, ahí dice V60 y ahí no sé qué dice muy, muy bonito, rueda sin ningún problema muy lindo este auto de lujo familiar y bueno bueno, se lo recomiendo 100% este modelo y espero que lo consigan a un buen precio ya sea en el Persa Bio Bio, en alguna juguetería especializada este lo compré, no lo compré en una juguetería ni en el Persa sino más bien lo compré en una en un almacén en Quintero donde vive mi familia y bueno y por mi familia obviamente estoy haciendo este video porque mi abuelo materno tenía precisamente un auto Volvo en la época en que yo era chico tenía tres autos Volvo en la época en que yo era chico y bueno así que este modelo 100% recomendable cómprenlo si quieren y bueno con esto me despido y nos vemos en otro video acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean tengo prohibido los comentarios tengo prohibido los comentarios ofensivos y cualquier tipo de comentario malo soy TF Coyote F1 adiós, que me fuera, chao